De Federico García Lorca, con música de Patio Ángeles, Nuestro Tejillo. Ay, caballito negro, donde llevas tu jinete muerto, donde llevas tu jinete muerto. La nube se fue la del bar, dichimóquiz, que perdió la rienda. La nube se fue la del bar, dichimóquiz, que perdió la rienda. La nube se fue la del bar, dichimóquiz, que perdió la rienda, dichimóquiz, que perdió la rienda. La nube se fue la del bar, dichimóquiz, que perdió la rienda. Un grito y el duerno largo de la oveja Un grito y el duerno largo de la oveja Caballo trompido, que te sube de flujo Que te sube de flujo de cochillo En el grito y el duerno largo de la oveja En el grito y el duerno largo de la oveja Caballo trompido, que te llevas tu hija en tu cuerpo Que te llevas tu hija en tu cuerpo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!